Amigos que tal, buen día Y bueno amigos, entonces Tengo aquí una Nissan 86 Es el motor Z24 Esta al parecer era fuel injection Pero aquí le hicieron ya una adaptación La hicieron de carburador Y bueno Esta viene con dirección hidráulica Y fíjense que la manguera de alta presión Empezó a tirar aceite, verdad Entonces esa manguera Corre desde aquí Baja hacia abajo Corre por debajo del radiador Y pues embona lo que viene siendo En el sinfín Que conocemos todos como O caja de dirección Entonces Vamos a cambiar esa manguera Y lo que voy a hacer Ahorita ya drené mi radiador Y pues voy a quitar las mangueras Y voy a sacar el radiador Para que se me sea un poco más fácil cambiarlo Entonces pues empecemos Entonces si tienen el mismo problema Esta es la manguera Esta la conseguí ahí en AutoZone Y Al parecer ese es el número Y si no aquí tiene Otra Entonces Y si no checan ahí en AutoZone ¿Cuál es para su carro? Entonces Nissan 86 Motor Z24 Entonces lo primero que voy a hacer Pues voy a quitar mi manguera superior La del radiador Ahí está La del radiador Entonces Paso siguiente Voy a quitar mi tolva Aquí lleva unos tornillos Pero ya en mi caso Pues ya no los trae ¿Verdad? Ya le adaptaron Pues ahora sí que Se mira que le han dado mala vida Allá abajo trae otro Tornillo Este Por una orilla Lo que agarra la tolva Entonces lo voy a quitar Y bueno Ya tampoco era tornillo Ya también traía Un cincho Lo que viene siendo aquí Y en Lo que vendría siendo En su caso Pues aquí Debe de venir Un tornillo allí O O incluso aquí Entonces Esta es la otra manguera La del radiador Lo que voy a hacer La voy a quitar desde aquí Y voy a sacar el radiador Ahora sí que todo completo Hacia arriba Esta camioneta Viene Estándar Entonces No tengo que desconectar Líneas Pues de la transmisión ¿Verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo Aflojarla de este tornillo ¿Verdad? ¿Verdad? No tengo que desconectar Muy bien Parece que ahí está Vamos a ver si es cierto Miren Salió bien fácil ¿Verdad? Entonces la vamos a poner Por aquí Por arriba Mientras Aquí así Y Pues vamos a aflojar El radiador Entonces Entonces de los dos lados Vamos a hacer lo mismo Del otro lado También trae otros dos iguales Entonces Pues ya va para arriba Entonces lo que hice Pues aquí está La mariposa Del radiador O lo que vendría siendo Pues el tapón de drenado Entonces como les digo Yo ya previamente Lo había Quitado Pues el anticongelante Voy a remover la tapa Del distribuidor Para tener mejor visibilidad Ahí lo que viene siendo Nuestra manguera Muy bien Ahí está Lo ponemos por acá Donde no nos Ahora sí que donde No nos estorbe ¿Verdad? Esta manguera También la voy a quitar Para que me dé Ahora sí que Un poco Más de visibilidad Y pues para que Alcancen a ver ¿Verdad? Bueno Entonces ahí tenemos Ya las dos mangueras La que vamos a quitar Va a ser Pues la de alta presión ¿Verdad? Esta es la de baja Y esta es la de alta Entonces Como está bien sucio Con un desarmador Le voy a tumbar Poquita grasa Y Y le voy a dar Una limpiada Con aire y carboclín Bueno Allí incluso ya Este se alcanzó a ver ¿Verdad? Entonces Y la otra es De que con la limpiada Esa que le damos Pues Nos aseguramos Que cuando la quitemos Pues no le vaya a caer Tierra ¿Verdad? Entonces vamos a empezar Quitando esta Que es la de la parte Más abajo Para que vaya ahora sí que Escurriéndose Esto lo voy a hacer Con una llave 14 Está pero bien dura Entonces como está un poco Incómodo y no puedo Meter la llave bien Voy a meter Lo que viene siendo Mi llave esta ¿Verdad? Esta es especial Para todo lo que son tubos Así cuando están Muy apretados Usa uno Estas llaves Y Y pues Y aflojan Pues No en sí No estaba tan duro Pero lo que pasa Que no hay espacio Y se da Uno unos golpes En las manos Entonces vamos a aflojarla Por completo Y hay que meter Una charola Para el aceite Muy bien Ya la aflojé Entonces Pues ahí la voy a dejar Escurriendo un poco Y mientras voy a ir Donde estaba el radiador Ahí trae dos tornillos Hay que quitarlos Bueno Pues ya estamos Aquí abajo Pero si bien Está pero bien Tapizado de De mugre ¿Verdad? Son de los carros Que me gustan Vamos a darle Una limpiada A los dos tornillos El otro Está igual Está pero Así como está Este ¿Verdad? Así ya que Lo hayan deslimpiado Para Pues extraerlo ¿Verdad? Y estos Vienen en medida 10 Como les digo El otro Pues está igual Ni siquiera Se alcanza A ver Entonces lo quito Y proseguimos Bueno Bueno entonces Ya como vieron Aflojamos otros dos tornillos Allá Del lado derecho Allá pegadito A la llanta Entonces Vamos a empezar A aflojarlas Pues ahora sí que Estas son como Unas abrazaderas Hay que abrirlas Para que salga la manguera Ok Aquí ahí viene una Entonces aquí está Entonces aquí está Y aquí Trae Pues este Que es Deule Entonces A las Le vamos a hacer lo mismo A las otros Tres Abrazaderas Las vamos a abrir así Para poder sacar La manguera Entonces aquí ya La manguera Ya está un poco Más suelta La voy a bajar Un poco más Para si trae Más aceite Pues que se termine De escurrir Allí en lo que Se va escurriendo Más Ahora sí Vamos a empezar A aflojar Pues lo que Vendría siendo Esto El tubo Pues de la misma Manguera Verdad Entonces no está Muy pegado Están pero bien Están duros Le vamos a hacer Igual Para que no le entre Tanta tierra Allá la bomba Una vez Que horas Busca Vamos a hacer Comer Postle La bomba Suas aquí estas mangueras vienen con dos rondanas de bronce una arriba y una abajo hay que tratar de no perderlas por si su manguera no las trajera bueno entonces ya está quitada vamos a ver si hay algo más que estorbe y pues vamos a proceder a empezar a sacarla pues ya salió la pequeña manguera yo creo si les tiro si ha de medir fácil fácil unos dos o tres metros bueno pues entonces nuestra manguera nueva tal cual la sacamos vamos a hacer el mismo procedimiento entonces lo primero que voy a ir haciendo voy a antes de ponerla yo pienso que voy a poner mis abrazaderas voy a empezar por las de abajo entonces la primera que apunte pues fue esta pues no la lave puesto que ven que está bien sucio aquí todo entonces no tiene caso que lo lave mejor después de esta le voy a decir al cliente que le vaya y le de una buena lavada más voy a durar yo lavándola que en lo que la va a ensuciar entonces ya estos son estos dos son iguales es así una gomita y les digo pues ustedes ven como está de cochino entonces ya mejor de aquí le voy a decir al cliente que si gusta vaya y le de una lavada más voy a durar yo lavándola que en lo que la va a ensuciar entonces aquí esta abrazadera entonces así debería más o menos de quedar entonces vamos a apuntarle su tornillo este se lo voy a apuntar con un desarmador de cruz para poder cerrar la abrazadera a ver si puedo porque si no voy a traer unas pinzas y tratar de cerrar un poquito más la abrazadera que no no me deja o la otra es este a ver tratar a ver con este desarmador a ver vamos a ver si ahí parece que ya me va a dar este plano este no vamos a ver si con este de cruz me deja apuntarle muy bien entonces ahí está apuntado también lo voy a dejar así apuntadito y vamos a como se dice a la otra abrazadera vamos a apuntarla también y también la dejamos apuntada pues ya por fin la puede este apuntar y pues si ven miren estos son de los trabajos que me gustan verdad que me queden al menos así bien bien aceitaditas así que ni crema ocupo entonces ya aquí está lo más difícil eso es lo que se me hace más difícil vamos a apuntar las mangueras bueno pues entonces vamos a empezar por la que quitamos a la última nuestra manguera viene con rondanas de cobre nuevas y se las vamos a pues a poner verdad le vamos a poner sus dos rondanas de cobre nuevas entonces aquí tenemos tornillo se lo vamos a apuntar así ya una vez que hayamos apretado y pues si las mangueras en su posición las dos entonces si vamos a proceder a a apretar los tornillos de las abrazaderas que una vez que hayan completado pues estos dos pasos verdad ahora si hay que poner las dos mangueras ok y esta la vamos a apretar ahora si que al buen donde sienta uno que que está apretadita ahí mero es si por alguna razón fugar aceite pues le dan otra reapretada verdad ahí más o menos ustedes saben cómo entonces ya está la primera vamos por la otra vamos a apretar 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 Bueno, estas mangueras ya saben, tienen que apuntarla siempre con la mano, si sienten que no apunta bien, es que esta entrando en posición incorrecta y hasta que sientan que entró unas dos o tres roscas, entonces si proceden a apretarla, entonces ya sentí que ya apuntó bien, vamos a apretarlo. Entonces ahí ya no le puedo apretar más, pero lo voy a hacer con mi llave especial para darle un buen apriete. Entonces esta trabaja así, se mete a alguna extensión o a la matraca y vienen los juegos con muchas medidas, ¿verdad? Lo que pasa es que a la hora que la estoy apretando, el tubo se mueve, no quiero que quede tan torcida la manguera, voy a metérselo de otro lado. Bueno, pues ahí está, y ya como les digo, esta herramienta es muy práctica como para las bombas de frenos, para toda la tubería de frenos, para que no se barran, ¿verdad? Porque hay veces que están bien apretados y el último anda uno usando pinzas de presión y ya barre uno ahí todos los tubos y no, no, se hacen, pues se hace bien feo los tubos. Entonces, ahí están ya nuestras dos mangueras, pues ya voy a proceder a apretar todas las, pues las tres abrazaderas de las mangueras. Bueno, igual de aquí, pues yo voy a armar aquí lo que desarmé. Ustedes no tienen que desarmar, por ejemplo, tal vez el distribuidor, ¿verdad? Lo que viene siendo la tapa. Yo lo hice más que nada para, pues alcanzar a grabar. Entonces posiblemente ustedes no ocupen. Entonces me voy a saltar este paso, pongo su manguera, pongo su tapa, sus cables de bobinas y ya nos brincamos a montar el radiador. Bueno, pues entonces vamos a meter nuestro radiador. Vamos a meter su manguera. Entonces la apretamos. Muy bien, entonces yo igual lo voy a hacer con un lado 10. Entonces lo pueden hacer con uno de cruz, con lo que, pues como venga su abrazadera, ¿verdad? Entonces voy a apretar esta. Vamos a poner sus... Las abrazaderas que sostienen el radiador. Ahora metemos aquí su tolva. Y pues como ustedes vieron, venía con cinchos. Con cinchos se va a ir. Incluso este cincho me parece como que está muy pequeño. Voy a poner unos más grandes. Como que está muy, muy delgadito, ¿verdad? No vaya a ser que se rompa. Y empiece ahí a meterle ruido el... Pues va a pegar un aspa del ventilador más que nada. Entonces le voy a poner sus cinchos y proseguimos. Entonces ya le pusimos sus cinchos y ya los mochamos. Entonces ponemos su manguera de agua. Ahí está. Muy bien. La apretamos. Vamos a rellenar de anticongelante. Y pues ahora vamos a rellenar de líquido... Pues yo del que uso es de transmisión automática. Entonces le vamos a ir poniendo poco a poquito, poco a poquito. Este aceite, pues es de buena marca. Es motorcraft y... Y en sí... Es lo mismo que el de dirección hidráulica. ¿Verdad? Ahora sí que trabajan igual. O quien quite hasta mejor trabaja este, ¿verdad? Entonces vamos a rellenarle hasta que quede a nivel. Bueno, entonces si ven... Al parecer... Ahí se alcanza a ver el aceite. Y se podría decir que ahí está a nivel, ¿verdad? Entonces lo voy a cerrar y la vamos a prender. Muy bien, la prendí. Le di vueltas al volante. Al parecer se bajó un poco. Vamos entonces a ponerle un poco más. Así despacio, despacio. Porque trae ahí como un filtrito. Un filtro sedazo. Que no deja que baje rápido. Hay que echarle poquito. Y pues haciéndolo de esta forma. No tiene que haber ningún problema. El aire solito lo va a expulsar. Ahora sí que prendiéndola, apagándola. Y dándole vueltas a la dirección. Así no debe de haber ningún problema. Y no se ocupa más nada más que ponerle aceite y prenderla, ¿verdad? Bueno, allí si ven. Parece que está a nivel. Sí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a prenderla otra vez. Vamos a prenderla. Bueno, pues trabaja muy bien. Ya nomás hay que revisar que no haya fugas. Pues de aquí nuestra manguera se ve seca. Ya todo esto que se ve allí. Es de los rastros. De cómo estaba, ¿verdad? Y acá de la otra. También se ve seco. Ya nomás le voy a decir al cliente que vaya y le dé una buena lavada. Que está muy sucio, ¿verdad? Ahora sí que sí él quiere, ¿verdad? Y si no, pues ya él sabrá. Entonces, parece que el nivel ahí quedó. Trabaja muy bien la dirección. Y sí, ahí está a nivel. Ya lo último que voy a hacer es dejar a nivel el radiador. Revisar que trabaje bien, que no haya fugas tan bien. Y pues eso sería todo, amigos. Nissan 86Z24. Manguera de dirección hidráulica. La de alta presión. Entonces, espero les sirva. Y pues nos vemos para la próxima. Ya solamente voy a hacer eso de lo del agua. Pero pues ya hasta aquí llegamos. Entonces, nos vemos.